Parte de la defensa incluso señaló a la misma doctora Rosa Bartra de haberla contactado para ofrecerle una suma económica y evitar toda esta investigación en contra del cirujano plástico Víctor Fong. Y vamos a escuchar precisamente a continuación lo que dijo la doctora Rosa Bartra en las siguientes declaraciones. No hemos tenido nosotros ningún acuerdo de ese tipo, ninguno, y lo descarto completamente, sin embargo, para información general, es parte de lo que el mismo Código Penal establece. No tendría, en el supuesto negado, que no ha ocurrido, no tendría nada ilegal. Él va a participar de todas las diligencias en las cuales se le ocurre. Porque se rumorea que el presidente no va a llegar hoy. Ustedes lo han visto participar de todas las diligencias. Pero hoy, ¿cómo se le ocurre? Pero esta va a ser la primera diligencia. Hoy llegará, la semana pasada se suspendió. Pero no por un tema que tenga que ver con él. Sino por una disposición de la autoridad, en este caso el Ministerio Público.